Y bueno, debido al confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19, la venta de combustibles en la Ciudad de México y área metropolitana ya registró una baja del 50% en las últimas semanas. Fernando González Piña, vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la UNEXPO, dijo que en el centro del país el consumo se ha reducido entre 30 y 50% diariamente. El porcentaje varía en los puntos de venta, pues algunos han logrado que sus ventas no caigan tanto de manera severa, mientras que a otros se les ha complicado el asunto. Y bueno, también la firma de capital de riesgo, Muntin Nascar, anunció que en este mes se concretó su salida de CAVAC, la plataforma de compra y venta de autos seminuevos en México. Y desde diciembre pasado de la institución financiera Crece, dos empresas que formaron parte de su primer portafolio de inversión. Con esto, Muntin Nascar se convierte en el primer fondo de Venture Capital en México en regresar al 100% en capital invertido preferente y rentabilidad adicional al anunciar su reciente desinversión en estas dos empresas. Las operaciones distribuyeron a sus inversionistas más de 1.200 millones de pesos y aún conserva la gran mayoría de sus activos pendientes por monetizar en su primer fondo, tales como Luna y también Urban y Miracotus, entre varios más. La Oficina de la Unión Europea en México destacó el anuncio que hizo también en nuestro país sobre el término de la negociación del acuerdo comercial, lo que va a permitir avanzar hacia la firma y ratificación conforme a las normas establecidas del comisario de Comercio de la Comisión Europea, que es el señor Phil Hohen, subrayó que pese a la emergencia sanitaria en ambos lados del mundo, se privilegió el avance de las conversaciones para lograr su conclusión exitosa. ¡Gracias!